Mi nombre es Dicex Jullar Mejía y actualmente estudio prácticas en el laboratorio de calidad de la fábrica de Heineken de Madrid. En el reto de Ubaliza lo que he hecho ha sido desarrollar una especie de formación, digamos, para concienciar a la gente sobre temas de microbiología en posibles riesgos de contaminación, digamos, en plan para reducir al mínimo cualquier tipo de riesgo que se nos pueda ir de fuera de los estándares. Ha sido un poco basándonos en toda la experiencia que teníamos de fábrica y ha elegido hacerlo sobre la concienciación microbiológica de todos los trabajadores que son los que están implicados en todas las limpiezas y en todo el proceso para que tengan unas buenas prácticas y todo lo hagan bien y entonces evitas el tener un riesgo de un problema de calidad. He aprendido un montón de técnicas de análisis de distintas partes del laboratorio y, no sé, la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante en términos generales.